¡Suscríbete al canal! 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 activado, vale, a ver si vale, vale, vale y seta, vamos a ver a ver, con calma vale, vale ahora aquí vale, hay que saltar de la última de esta bien y a ver, vamos a hacerlo y, ajá lo he hecho esta vez, no, no, no Austin, te mata aunque seas grande cuidado cuidado que te mata aunque sea grande, he conseguido hacer lo otro y me mata esto, maldita sea a ver, ¿cuántas monedas llevo? 42, vale, en el siguiente ya puedo hacerlo en el siguiente ya me puedo coger la pluma y salto y salto y salto y salto y salto y ahora este aquí, en el siguiente ya tenemos pluma, eh, vale vamos ahora aquí, aquí, aquí perfecto por aquí nada babros vale y vale y vale bien y este para mí uff uff vale, me faltan cuatro monedas me falta una moneda que voy a cogerla claro está vale, 50 tengo para la pluma ya, eh cuidado vale, aquí y aquí a ver, antes lo he hecho bien he hecho aquí he hecho aquí y ahora he ido a ver, aquí agachando no, 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 no quieto, 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 quieto a ver pero no te pongas ahí ahí, ahí, ahí y agárrate bien uff vale, a ver, con calma a ver vale nos vamos a agachar vale corre, corre, corre jeje vale vamos quieto, espérate lánzala por ahí y ahora vale y ahora ahora y ahora despacio vale guau he conseguido hacerlo vale y vale cojo esta y ah maldita sea cojo lanzo cojo lanzo lanzo vale venga ay me he quedado atrapado maldita sea a ver vale y lanzo y cojo y quieto, quieto, quieto y lanzo y ahora pero es que no me da tiempo vale y ahora ahí ahí está ya está conseguí pasar maldita sea a ver que hay aquí vale hasta aquí llegué la otra vez a ver y salto y salto 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 por aquí me dio al final me ha dado maldita sea a ver voy a llevarme aquí que hay no digo voy a llevarme aquí que hay pero lo que había era uno de estos maldita sea vale a ver tengo para poder comprar la pluma así que vamos a comprar la pluma vamos 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 compramos la pluma que esto aquí nos tiene que vivir uff uff cuidado con el nivel y donde estará la maldita salida secreta cuidado que todavía me falta encontrar la salida secreta vale por aquí por aquí por aquí por aquí y entramos a ver vamos a la tienda vamos 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 el banco eso todavía no sé para qué es tengo que entrar a ver para qué es el banco pero bueno a ver vale y pluma genial esto me viene bien vale con pluma esto ya tiene que ser otra cosa a ver y vuela vale venga volamos a ver si voy por aquí creo que llego antes no llego antes por aquí vamos que si llego antes a ver guardado manual y entramos a ver llevo pluma llevamos la pluma así que esto ya debería ser más fácil vale ahí está ahí vale genial lanzala bien vamos a enterar ahí está fuera este aquí vale esto ya es otra cosa uuuh tío que ha salido vale ahí está y oh que me doy vale fuera y ahí está ahora tengo que tener cuidado cuando salte porque soy más alto vale me dan pluma de nuevo vale y ahora vamos con dos plumas esto ya es otra cosa ahora aquí y ahora aquí ah vamos 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 la que va liado a ver vale y quieto agárrate que está hasta aquí abajo a ver vale ahora debería ser largo no digo debería ser largo y se ha dado la vuelta increíble se ha dado la vuelta a ver tengo el guardado manual para ir con la pluma dios que pasa que no voy a hacer el nivel este es que no vamos a hacer este nivel maldita sea a ver vale ahí y y ahí y ahora aquí y ahora aquí aquí ahí está bien ahora aquí agáchate vale y vale bien ahora aquí y ahora ahí vale a ver aquí cuidado aquí cuidado cuidado pluma 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 vamos a ver vamos a ir con calma esto hay que hacerlo ya vale vale agárrate bien a ver vale vamos por aquí y agárrate a ver a ver por aquí vámonos vale eh quieto he pasado he pasado sin que me dé y vale y fuera vale entonces ahora paso por aquí paso por aquí paso por aquí y si le doy aquí debería matar a este genial entonces ahora por aquí y por ahí y por aquí y aquí vale este lo debería coger ¿no? porque ahora puedo hacer esto ahí está vale y no uff espérate que casi me mato yo solo que pasada casi me mato yo solo a ver agárrate que aquí había uno vale a ver vámonos rápido ahí está vale 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 maneras quieto 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 hay que encontrar la salida secreta también cuidado que tenemos que encontrar también la salida secreta a ver vale ahí está aquí nada ey esa es una naranjita vale entonces paso por aquí y ahora si vas a salir te doy ahí genial aquí no hay nada aquí aquí tampoco hay nada vale bonedas doblos por aquí por aquí por aquí cuidado oh uff y quieto vale quieta agáchate bien tiene que ser un tubo de estos no sé cuál será vale uff vale conseguí de pasar aquí quieta aquí ahí está va a salir otra por ahí lo estoy viendo estoy viendo que va a salir otra por ahí a ver ah pues no vale se puede subir por ahí espérate a ver voy a ir rápido uff quiero ir rapidísimo para que me de no por ahí no es y si es este otro tubo a ver a ver y no vale por ahí no es no me dio ay maldita sea ostin creo que no puedo coger la pluma ahí y paso por aquí por aquí vale 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 corre 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 vale vale tiene que ser para esto a ver ahí lo voy a disparar vale he pasado por ahí ni nada agarrote por aquí ni nada ay cuidado que casi me da por ahí ni nada a ver pluma vale tengo pluma tengo una pluma tengo una plumita genial por ahí nada y aquí nada vale y uff casi me des a ver y dispara vale quedo ahí y aquí nada aquí tampoco puedo entrar eso se cae ¿verdad? creo que sí vale no sé si se cae ah no esto es para el santo vale uff a ver a ver vale ahí puedo entrar bien aquí no esto lo puedo hacer así quieto vale he podido entrar por este tú a ver qué hay aquí hostia ¡oh! que me doy vale a ver tengo que ir a la par que va las sierras estas vale ahora aquí ahora aquí ahora aquí ahora aquí ahora aquí ahora aquí cuidado agárrate corre 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 que hay aquí vale a ver vale tú sigue bajando por aquí por aquí por aquí por aquí agárrate a ver quieto quieto y que me caigo y que me caigo vale aquí 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 no sabía que voy aquí abajo digo que me mata esto a ver vale quieto aquí quieto aquí 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 a ver entra aquí vale llave vale la salida secreta hemos hecho la salida secreta vale 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 la salida secreta que va a la jota no pasa nada a ver me toca hacer la salida normal guardado manual y entramos madre mía que complicado el nivel por favor vale a ver hay que acordarse de como lo hemos hecho vale 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 me voy a empezar ahí y aquí quieto aquí espérate uff casi me mato vale ántala ahí a ver voy a matar a esta por si acaso ahí está ahora esta agáchate que sale lo sabíamos todos que iba a salir este aquí vale vamos con otra cosa a hacerlo ya esto de que hayamos conseguido una me encanta por lo menos la salida secreta una hecha vale vale y aquí otra pluma genial uff vale a ver vale aquí era esta y este y ahí y ahora agárrate vale entonces esta era así y agárrate vale aquí a ver venga ahí y corre corre vale genial ahí está ahí está este me lo cargo este por aquí a ver vamos bien venga 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 vale y ahora este aquí y este aquí y aquí y aquí eh porque no era todo el de arriba a ver vale vale y el rápido vale perfecto bajamos genial aquí a ver vale no corre 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 pie vale 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 aquí había otra pluma no voy a cogerla la vamos a dejar por si me hace falta a a real lanza y ahora yo subo y ahora ahí y ahora aquí y este aquí y aquí y aquí y aquí ah he fallado vale no pasa nada vale corre uff casi me mato quieto y quieto vale vale aquí había otra pluma vale ahora aquí vale ahí está he conseguido darle sin que me dé a mí y a ver y caigo y les damos aquí 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 y ahora aquí vale corre 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 vale genial por aquí a ver por aquí y vale a ver madre mía esto cuesta vale creo que aquí había más pluma pero para ahora no quiero va esta es no fácil pa 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 peñal que está aquí y peñal vale a ver y ahora aquí vale y ahora eran las que venían más complicadas porque habría que hacer esto vale, estará fácil porque habría que hacer esto y voy por aquí vale, vale, vale y entramos vale, ahí arriba una puerta roja por lo menos voy por la mitad ahí está ahí está está por ahí a ver quieto ahí que te he visto que querías salir a ver, hay algo ahí arriba ni nada vale, a ver, puerta no sé quién hay aquí pero esto puede ser complicado vamos a ver, entramos uff, mi dorilla one for all a ver vale 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 ajá uy, creí que me daba vale ajá me la ha quitado maldita sea cuidado que me la ha quitado vale usando el one for all cuidado vale ajá te ha dado, te ha dado, te ha dado cuidado 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 vale vamos me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado a ver, quieto cuidado que me lo he cargado a ver salto 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 golpeo y debería haber otra pluma por aquí, no ahí está vale quieto ahí quieto aquí no uff, casi me da vale, ya está a ver no y no es que sé que hay arriba algo que me va a dar de seguro a ver míralo a ver, quieto sabía yo que iba a haber algo ahí vale quieto aquí quieto aquí quieto aquí quieto aquí me dio cuidado vale a ver me cargo a esta subo por aquí y subo por aquí cojo la pluma a ver vale dime que hay otra pluma sí genial vale hay otra pluma por aquí ahí está bien puedo pasar directo por ahí sí jeje podía pasar directo vale hay dos a ver quieto aquí aquí vale fuera y fuera vale con calma vamos vale vale mira vale puedo hacer esto y esto entonces esto y esto vale a ver con calma eh a ver vale entonces aquí vale y aquí bien hay otra ahí eh cuidado vale vale corre 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 me dio maldita sea me ha dado al final a ver vale no pasa nada no pasa nada vale por aquí nada y a ver entramos ya donde sea dios dime que está el final ya para aquí genial por fin por fin el final vamos cuidado que hay one for all madre mía uno para todos uno para todos ahí está hemos conseguido vencer a Midoriya Deku vale a ver vale 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 esto hace esto está hecho entonces ya solo nos queda si no me equivoco estaba aquí a ver vale era por aquí por aquí por aquí arriba y creo que era aquí donde estaba la nave espacial que creo que es lo último que nos queda vale uff uff vale nave espacial para el siguiente episodio bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya sabéis dejadme like comentarios lo que queráis suscribiros si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego